Hola, soy Ron Morales, director de Sonrisas de León, una iniciativa que busca cambiar la realidad de los niños del sector Isla de León del barrio El Pozón. Hace tres años estoy en esa comunidad llevando alegría y diversión y alimento a más de 300 niños tres veces por semana. Hemos logrado acabar con la desnutrición infantil en esa comunidad y nuestro mayor deseo, mi mayor deseo es llegar a todas las comunidades de Cartagena. Apóyame en la iniciativa Mi Apellido es Cartagena en la categoría Cultura Ciudadana y espero tu apoyo, vota por mí, dale like a la publicación para ganarme este reconocimiento y seguir apoyando, llevando alegría, llevando alimentación a los niños de esta comunidad de Cartagena. Muchas gracias.